Y la Asociación Dominicana de Trabajadores del Hogar denunció que todavía persisten violaciones a sus derechos laborales. Giovanna Núñez con los detalles. Las más de 240 mil trabajadoras domésticas en el país denunciaron que a la fecha aún no reciben siquiera el salario mínimo. Opsilan entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales. Son salario de miseria realmente. Otras de las demandas es que no son incluidas en la seguridad social y que el 50% de las trabajadoras no reciben la regalía pascual ni las vacaciones. Las trabajadoras del hogar trabajan alrededor de 16 horas diarias. Si son condormidas aún trabajan todavía más porque puede ser que cualquiera se enferme en la casa o llegue tarde. Y esa mujer que está ahí es la que se levanta y le da asistencia a cualquier persona que esté dentro del hogar. Expresaron que también sufren de violencia de género, acoso sexual y agresiones físicas de sus empleadores. En favor de los derechos y de la defensa de los derechos de las mujeres. Pidieron que se acoja el convenio con la Organización Internacional de Trabajadoras número 189 que reposa en el Congreso Nacional para ser ratificada. Asimismo pidieron que sus necesidades sean discutidas en el diálogo tripartito donde se discute la reforma al Código Laboral. Giovanna Núñez, NCDN.